buenos días amigos como estamos aquí estamos en la auto auction tu amigo jesús martínez con el equipo de better lifestyle digital marketing estamos nos preparando para lo que es la subasta del día de mañana y aquí tenemos nuestro amigo como te llamas roberto roberto y de dónde vienes de bellflower los angeles county como supiste de aquí de auto auction por facebook facebook es los en vivos los facebook lives que hace usted perfecto perfecto y como cuánto tiempo ha visto estos vídeos tengo como unos meses y primero mero la semana pasada vi el barracuda los clásicos que están saliendo el barracuda y me llevé el barracuda las subastas se lo llevó usted fue ganador eso amigos y qué tal salió bien muy bien competido y a mi gusto y muy bien muy bien y aquí lo tenemos de regreso todo bien fácil de adquirir eso perfecto amigos así es aquí queremos que así sea la como pasan las cosas que vengan que estén contentos con su con su compra y que regresen de otra forma no funciona para nosotros como que le puedes explicar a la gente de cómo fue que te registraste cómo fue que participaste aquí con nosotros me metí en la página y todo bien fácil información básica con la dirección a cómo llegar las horas teléfono llamé me informé y llegué con mi depósito y muy fácil muy fácil información básica entonces para volver a pasar en aquí mismo en la página de facebook encontró el enlace para ingresar a lo que fue la página de auto auction una vez dentro de su página de auto auction a la derecha arriba a la derecha va a encontrar un cuadrito que dice live auction world verdad una vez que mire ese cuadrito le va a hacer clic en el cuadrito y va a salir de la página para que se meta sus datos básicos verdad nombre apellido email el número de teléfono y así no una vez que ya tienes ese proceso hecho eso es lo que se le llama la pre registración y una vez de que roberto hizo eso en línea pero se presentó aquí en las instalaciones de auto auction en persona para dar su depósito que depósito distes para un carro fue 500 dólares él dejó el depósito de un b y para un vehículo de 500 dólares pero recuerden amigos que tienen la oportunidad de dejar el depósito de mil dólares si empiezan a apostar en más de un vehículo tú piensas hacer eso esta vez o solamente un vehículo otra vez a otra vez por el momento va a ser un vehículo pero yo creo que ya en un futuro a lo mejor van a ser dos eso está bien amigos pues dices que cuántas veces ha venido aquí con nosotros así es amigos no hagan así como roberto no no se quieran comer el pastel todo una mordida de poquito a poquito vamos aprendiendo y de cada experiencia vas a hacer que vas a sacar mucha mucho aprendizaje no tú como como vistes el proceso después de la compra que que seguiste con por tus pasos a seguir después de comprar el carro pues antes del carro pronte antes de que ganar el carro me informe y pregunté cómo ya después de ganar un carro como como ese proceso puede llegar el mismo día puede llegar el próximo día hasta cuando voy llegar y me dio la oportunidad de llegar el lunes porque como yo vengo de lejos preferí en vez de llegar el mismo día que es el sábado y llegar el lunes para poder aprovechar el día y el viaje porque se tiene que llegar antes de las dos de la tarde así es tengo entendido que es el martes antes de las dos para finalizar todas tus compras si no finalizas tu compra amigos vas a perder tu depósito y el vehículo entonces roberto tomó el tiempo para venirse el lunes no esperarse hasta el último momento del martes para finalizar su compra y para llevarse su barracuda amigos y aquí está un día más te quiero decir muchas gracias roberto por estar aquí con nosotros y gracias por apoyarnos semana tras semana ya por unos meses que nos miras que nos apoyes con tus visitas en la página de facebook ella se graduó de la página de facebook y ya nos está visitando lo que es la box world para para apostarle para batallar por estos por estas apuestas no porque hay mucha competencia o no hay mucha competencia así es amigos entonces yo quiero que le hagan así como como roberto y que se gradúen y que nos visiten en la página web de otai auto auction una vez más www.otaiautoauctions.com para que se registren y que participen y que se gradúen para live auction world y que ahí estén apostando recuerden que ahí van a dar toda la información de cada uno de los vehículos y uno roberto si ahí tienes que tus millas a toda la información del vehículo del año ya saben que a mí me dicen y dice te pasó el precio cuánto se fue todo ese rollo yo los digo que en live auction world te van a decir toda la información de cada uno de los vehículos para que tú que estás interesado en participar y que quieres saber cada la información de cada uno de los vehículos en live auction world va a tener toda la información bueno roberto muchas gracias por tu apoyo muchas gracias por la entrevista no todos se animan a ser entrevistados y te doy gracias por también explicar a la gente qué tan fácil es participar aquí con nosotros en otai auto auction gracias mucho amigo muchas gracias buen día así es amigos como la ven that's right guys jesus martinez here with you back there again with another preview a little taste for what's to come a tomorrow's auction as you can see here i have my friend roberto he's coming from la los angeles county to uh for his second time he had been watching us for a couple months now and he decided to come down last week and he actually bid on the barracuda he was the winning bid he came pick it up and he's back for more he's back for more just one week after he made a purchase and he's coming back uh do the same thing that he's doing uh you know if if you've already been watching us for some time now and you haven't made up your mind on whether or not you're going to be participating here with us he started off i mean he actually went for a for a big bid right there with the barracuda that's a classic vehicle and uh there's a lot of uh odds there's a lot of uh different variables with that vehicle you know a lot of things to look into but he knows he seems like he knows what he's doing and uh he's back for more so i advise you to do the same thing and maybe just uh go for one vehicle test the waters see how things work out but uh before you can do any of that you have to register online to be able to participate you still have time it's uh you can visit us at www.altaiauto auctions auctions with an s at the end dot com you'll be seeing all the terms and conditions buyer fees inventory along with the uh on top of the right corner you'll be seeing a link for live auction world once you uh click on the link you'll be able to register to be able to participate here for tomorrow's auction but wait there's more you still have to show up here in person you have thursday to friday things have changed in the past we were doing all throughout the week monday through friday for registration here in person remember that you had to finish up the registration process here in person and what we're doing monday through friday this week is different we're only doing it thursday and friday uh the same day as inspection day remember guys we have inspection day here at otai auto auctions uh thursday and friday 9 am to 2 pm and that'll be uh registration day uh as well now así es amigos las cosas han cambiado un poquito aquí con nosotros en otai auto auction teníamos el proceso de finalizar tu registro en persona de lunes a viernes las cosas han cambiado ahora solamente puedes venir a finalizar tu registro jueves y viernes los mismos días de las inspecciones como pueden ver aquí atrás de mí tengo los cofres abiertos tengo la gente aquí visitándonos de diferentes partes de del mundo ya ya ves que aquí cada de los ángeles méxico están viniendo aquí a otro option para hacer sus compras sus ofertas sus buenas oportunidades y así es amigos es muy fácil participar si no está registrado en lo que es live auction world te invito a que lo hagas desde ahorita todavía tienes tiempo tienes hasta hoy a las 2 de la tarde para finalizar tu proceso de registro aquí en persona en el 89 68 siempre viva road y así de esa forma tú tienes ya el enlace y estás listo para participar en la subasta del día de mañana que es a las 9 de la mañana ya saben que yo ya estoy listo yo voy a estar aquí con ustedes trayéndoles esta gran transmisión esta gran show para que se deleite vamos a ver aquí un poquito de los comentarios saludos para salvador martínez gracias por tu apoyo sabe chavita buenos días buenos días guadalupe martínez nos dice todos what's the buyer's fee dennis ramos if you would like to visit us at the website at www.altaiauto auctions auctions with an s at the end dot com you'll be fine you'll be finding all that information uh for it all depends on how much your vehicle goes for so if you want to pay us a visit you'll be seeing all the ranges of the buyer fees all the taxes all that good information that way you're up to date and uh that way there's no surprises for you david carvajal in english don't understand uh denise ramos are these cars donated uh a lot of these vehicles are donated vehicles i would say about 90 of the vehicles here at ottawa auctions come from uh non-profit organizations that help out the community here in san diego like uh children without housing or without the uh essentials for uh normal lifestyle uh here at ottawa auctions like we also help that we have some from the salvation army cars non-profit organization that helps out the kids and uh 90 of the vehicles are from these non-profit organizations that help out the community so not only are you going to be finding yourself um saving yourself some money on these great vehicles at a fraction of the pay of the price of the market but you're also going to be helping out the community through these organizations like the salvation army cars and uh these others uh that we have here in the uh in the lot so that's right we these are mostly donated vehicles my daddy's on his way with my mom in a 1970 orange camaro thalia algún mini cooper si si salió un mini cooper es más vamos a vamos a darle la vuelta a la cámara vamos a enseñarles algunos de los vehículos que tenemos disponibles vamos a empezar por ese mini cooper que me pidieron así es jonathan el el registro en línea solamente es una pre registración ocupas finalizar tu registro en persona aquí en las instalaciones de ottawa auction en el 89 68 siempre viva road san diego california miren amigos aquí tenemos este mini cooper negro con su registro miren trae el techo blanco y negro un sticker aquí de las tropas stormtrooper con su registro bueno de noviembre 2020 este está listo para que nomás lo pongas a tu nombre igual un smog rápido un smog rápido está bonito el mini cooper el mini cooper este es el s modelo sport el mini cooper ok amigos pues yo quería tomar poquito tiempo para explicarles yo sé que los he dicho en por palabras muchas palabras muchas veces pero quería enseñarles en el teléfono como se registran miren nomás número 186 en la lista alimentario tenemos un mustang clásico amigos mustang clásico en la casa de otai auto auction miren amigos una vez que busquen en facebook la ciudad de otai auto auction se van a otai auto auction se van a ir para que para yo a 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 Perdón amigos, perdón Aquí está Una vez que entren en la página de Facebook De Otay Auto Auction Pueden buscar aquí en los enlaces Los videos Miren aquí está este Una vez que encuentren uno Aquí en la descripción del video También de este van a tener esta información Le hacen click en el website Una vez que se abre Miren Desde aquí mismo En cuanto se abre la página Pueden hacerle click Al enlace Y aquí pueden escoger Para qué subasta Si quieren registrar Vamos a registrarnos Para la de julio 4 Get approved for this auction Ahora puedes hacer tu usuario O te puedes meter con Facebook Una vez que haces todo eso Ya vas a poder Vas a tener tu registro hecho Y vas a poder participar Es muy simple Es muy simple Nos visitas en la página de web De Otay Auto Auction En el www.otayautoauctions.com Una vez que estés en la página Ya sea en la primera pantalla Que te sale De Pop-up Window Vas a hacerle click En el Live Auction World Si no también la puedes encontrar En la parte de arriba A la derecha Está el enlace Para que le hagas click Al Live Auction World Y que te registres Es muy fácil amigos Es muy fácil Nada más te piden Información Personal Básica Y una vez que haces tu registro En la línea Ocupas venirte A finalizar tu registro En persona Aquí en las instalaciones Del 89-68 Siempre Viva Road Aquí en Otay Auto Auction Que da tu depósito Así como cuando dijimos Con Roberto Que si quieres apostar Por un vehículo Dejas tu depósito De 500 dólares Si quieres apostar En múltiples vehículos Puedes dejar tu depósito De mil dólares Y tengo entendido Que vas a apostar Hasta 5 vehículos Así That's right guys So if 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 You don't know How to participate For tomorrow's auction You can go ahead And register online First of all At the www.otayautoauctions Auctionswithanestattheend.com Once you've entered The website You'll be seeing A pop-up window With the video Right on top There will be A link For Live Auction World You can click the link And you'll be able To register For tomorrow's auction Once you have registered That's just The pre-registration You still need To show up here In person At 89-68 CM Previva Road To finish up Your registration process Give up your deposit If you're thinking About purchasing One single vehicle Then you'll be leaving A $500 deposit And if you're thinking About purchasing Multiple vehicles Then you can leave A $1,000 deposit And you'll be able To place bids Up to 5 vehicles I believe So yeah Be ready Pay us a visit At the website You can find The buyer fees Terms and conditions Taxes The inventory You can also find The VIN number On the inventory Just in case You're looking For a car fax If you're looking For a DMV History report Then you can go ahead And do that With the VIN number Here at Otay Auto Auction We give you all the tools To be successful It's up to you To take advantage of them Asi es amigos Asi como me gusta Decirles Aquí en Otay Auto Auction Te damos todas las herramientas Para ser exitosos Depende de ti Que las uses Amigos Quiero compartir Una filosofía De uno de nuestros mentores Aquí del equipo De Better Lifestyle Digital Marketing Este mentor dice Amigos Los tiempos difíciles No duran para siempre Las adversidades No duran para siempre La gente dura Es la que dura Para siempre amigos Entonces los invito A que pasemos Estos tiempos duros Siendo gente dura No hay que ponernos Hay que agarrar el toro Por los cuernos Y que Hacernos cargos De nuestra situación A que sernos responsables De nuestra situación Si podemos hacer algo Respecto por nosotros mismos Que hacerlo Entonces Una vez más amigos Tiempos difíciles No duran para siempre Gente dura Es la que dura para siempre Por toda la historia Si te va bien Si la sabes armar Vas a quedarte En los libros De la historia A través Del tiempo Entonces una vez más amigos Los tiempos difíciles No duran para siempre La gente dura Si La gente fuerte Es la que dura Entonces te invito A que cambiemos Ese chip No pidas menos problemas Pide más conocimiento Amigos Menos problemas No te van a hacer Una persona exitosa Más herramientas La van a hacer Y aquí Te damos todas las herramientas Está de ti Que te aproveches De ellas Dice por ahí También otro Otro mentor Dice Puedes darle Un pescado a alguien Y comerá por un día Puedes enseñarle a pescar Y puede comer Para toda la vida Pero aún así Esa persona Tiene que salir A pescar Cada día Amigos Así que los invito A salir a pescar Cada día En estos tiempos difíciles Aquí en Otra Auto Auction Tenemos oportunidades Cada semana Esta semana De 4 de Julio Tenemos una gran venta Un super sale Aquí en Otra Auto Auction Tenemos más de 200 vehículos Disponibles Para ustedes Miren nomás Quieren botes Lanchas Aquí las tenemos Quieren Nissan Centras Aquí las tenemos BMWs Toyotas Mercurys Hondas You name it We have it Saludos Tienen Toyotas Corolas Claro que si amigos Te invito a que nos visites En la página Web Al www.otaiautoauctions Auctions Con ese El último .com Y miren el inventario Vas a poder ver Cada uno de los vehículos Que tenemos disponibles Para el día de mañana That's right guys I would like to share A revelation Here with you guys One of my Good mentors Likes to say A shout out To Inky Johnson Inky Johnson He likes to say Tough times Don't last forever Tough people do Adversity Doesn't last forever You can't stay In the valley forever Tough people Last forever So Here in these tough times That we're having Through all the adversity We're facing nowadays I would like to invite you To Stand Strong Here with us We'll be Bringing you Your weekly opportunities Here at Auto Auto Auction This week This 4th of July We're going to have A big sale More than 200 cars Available for you guys To take advantage of That's right guys One more time Tough times Don't last forever Tough people do Another thing He likes to say Is that You can Give A man fish And he'll eat for a day Teach a man how to fish And he'll eat All his life But He's got to go out And fish Every Single Day So We're showing you guys A way To do business You know We're showing you These great opportunities Here at Auto Auto Auction But it's up to you guys To do To go out And fish Every single day It's up to you guys To go out And look at the information It's up to you guys To go ahead And do your research Your due diligence Make sure that everything Is up to par with you guys Everything There's no surprises We're giving you All the tools To be successful It's up to you To take advantage of them Necesito sacar Unas placas Saben si DMV Puede hacer esto Online No sabría decirte Si tienen ciertos Servicios El DMV Ahorita en este momento De registración Seguro Si el carro es de California No creo que tenga Muchos problemas Si Si cualquiera Ahora si el carro es de fuera De estado Se ocupa Pasar por una Inspección Del DMV Pero si el carro es de California No debería tener problema Con la registración Igual se puede hacer Todo a través De en línea Visítalos en la página Del DMV Y seguro te ayudan Con esa información Miren esta Exterra amigos Con su registro De octubre El 2020 Armando Espinosa ¿Qué horas Empieza la subasta? Empieza a las 9 de la mañana Sábado A las 9 de la mañana Cada sábado Aquí en Otra Auto Auction Tenemos subasta Miren amigos Esta es la 4.0 6 cilindros Nissan Xterra Esa es la 4.0 Es muy codiciada Dicen que Es como si fuera La de la Wrangler Yo no Sabía decirles Pero por ahí he escuchado Que es el motor De la 4.0 De la Jeep Juan Fierro Hay de todo Juan Aquí en Otra Auto Auction No discriminamos Tenemos Para todo tipo De bolsillos Si estás buscando Carros Más nuevos Tenemos 2015 2013 De todo tipo De todo tipo De vehículos Te invito A que mires El inventario En la página web Al www.otaiautoauctions Auctions Con ese Al último Punto com Aquí me estaban pidiendo El Subaru Forester Hace ratito Es el número 73 En la lista Del inventario Aquí en Otra Auto Auctions Estos vehículos Son 4x4 Ahí como la ven Amigos Todos los Subarus Tengo entendido Que son 4x4 Ya que Allá de donde Vienen nuestros carros De Australia Es muy Necesitado Irelia Es Cristian Es en Caléxico No amigos Estamos aquí En San Diego San Diego California La ciudad Del sol Tenemos un Hermoso día Este amigos Este Este Mini Ya viene Con su certificado Del smog Se lo acaban De hacer En junio 25 Le acaban De hacer Su smog A este Mini Cooper Amigos Está listo Para que Nomás Se lo pongan A su nombre Es el Número 77 En la lista Del inventario Arthur Dupre Te recomiendo Que hables Con una Importadora Al respecto Aquí tenemos Otro Subaru La Mazda La Acura Hyundai Saludos Para Aarón Aarón Rodríguez Así es Así es amigos Pues yo les quiero Dar las gracias Por estar aquí Con nosotros El día de hoy Su servidor Jesús Martínez Junto con el equipo De Better Lifestyle Digital Marketing Trayéndoles una probadita Para lo que viene El día de mañana Aquí en Otai Auto Auction Ya se la saben 200 vehículos El día de mañana 200 oportunidades Y Todo eso posible Por ustedes Amigos Sin ustedes No existiría Nada de esto Los en vivos Aquí de Facebook Las sumastas Si ustedes No compran No abrimos Entonces Muchas gracias amigos Thank you guys Very much For being here With us today You guys Make the world Go around Without you guys There is no Facebook Live Without you guys There is no auctions So thank you guys From the bottom Of my heart On behalf Of Better Lifestyle Digital Marketing Together with Otai Auto Auction Bringing you These great Great oportunities Every single week And I want to Finish this video With a little Hint Quiero terminar Este video Con una probadita Para lo que viene No este fin de semana Amigos Pero el que viene Para que se vayan Preparando Yo me quedé Con la boca abierta Con el ojo cuadrado Díganle como le digan That's right guys I want to finish up I was about to Switch the camera But I'm too excited To show this I'm going to Give you guys A little taste For what's to come Not tomorrow But next week Next week We're going to be Having another Great auction Just like Every single Saturday But just take a Look at what We have here For next Week's auction Let's take a look at this Corvette Z06 Z06 Corvette How about that How do you like Them apples This is one of my dream cars I may just be placing A bit on this vehicle It's a donated vehicle 30,000 miles On this vehicle 30,000 miles Amigos In the Corvette No va a estar disponible Para esta semana Para este fin de semana Sino para la que sigue Trae sus Sus rines Forge Performance Alloys Muy bonito El vehículo Amigos Así es Entonces Ya sin más Más que decirles Los espero aquí El día de mañana Yo voy a estar Con ustedes Su The host with the most Jesus Martínez We'll be here tomorrow I am ready Hopefully you guys are You still have time To come out here And finish up Your registration process You have till 2 What are you waiting for ¿Qué más esperas amigos? Ya se te está acabando el tiempo Te vemos hasta las 2 de la tarde Para que vengas Y finalices Tu registro aquí en persona En el 8968 Siempre Viva Road Una vez más Gracias totales Del equipo de Better Lifestyle Digital Marketing Tu servidor Jesus Martínez Buen día amigos Nos vemos